web, tenía que adquirir el equipo físico, el servidor, el hardware físico, tenía que pagarle especialistas para que lo instalaran, tenía que pagarle especialistas para que le dieran mantenimiento y tenía que pagarle a desarrolladores para que le instalaran sus páginas web y demás. Con los servicios en la nube, todo eso se simplificó y se abarató de manera drástica. Ahora, montar un servidor web es cuestión de un par de dólares y ya podemos tener nuestra compañía con una página web, utilizando los servicios que proveen plataformas o proveedores como AWS. Además del costo que ya de por sí es muy importante para las empresas, tenemos un factor muy determinante llamado flexibilidad. Si yo antes tenía a mis clientes en Asia y yo estaba localizado en América, tenía que ver cómo hacía para conseguir un proveedor en Asia y poder instalar un servidor allá y demás para poder soportar la demanda de clientes. Ahora no. Ahora yo desde cualquier parte del mundo con una computadora o hasta con un teléfono móvil puedo crear un servidor en cualquier región o latitud del globo terráqueo. Entonces la parte de flexibilidad es otro de los grandes beneficios que esta computación en la nube nos ofrece. Otro que quiero mencionar es el tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? En los modelos anteriores de computación teníamos que hacer adquisición de equipos y eso podía tardar dependiendo del manejo de inventarios y bodegas y demás, podía tardar, podíamos tardar meses antes de tener nuestro equipo listo para estar trabajando. Ahora, como vamos a ver al final del taller, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En cuestión de segundos yo puedo provisionarme de equipo, llámese servidores, llámese bases de datos o póngale el nombre que usted quiera y todo lo puedo hacer con un par de clics y con un par de minutos o hasta segundos en los mejores casos. Entonces, todos esos beneficios los obtuvimos gracias a la computación en la nube, gracias al desarrollo de tecnologías como el internet. Hace 20 años era inimaginable pensar en computación en la nube porque no estábamos interconectados a nivel mundial. Ahora con el desarrollo y la arquitectura de la infraestructura que tenemos en internet estamos sobrados y tenemos suficiente capacidad para poder comunicarnos en diferentes regiones y hasta en diferentes continentes en cuestión de milisegundos. Ahora sí, ya entendimos qué es computación en la nube, definimos que era simplemente la capacidad de tener acceso a recursos informáticos a través de internet. Ahora, ¿qué es AWS o qué es Amazon Web Services? Vamos a definir como que Amazon Web Services es un proveedor de computación en la nube. Así como ustedes podrán tener sus proveedores de, no sé, de alimentos, sus proveedores de internet en sus casas, sus proveedores de telefonía y demás, AWS es un proveedor de computación en la nube. Pero no es simplemente un proveedor de uno más del montón de proveedores de computación en la nube que podemos tener. Resulta que según este cuadrante mágico de una compañía creada Gartner, que son especialistas en estos temas de evaluación de herramientas y benchmark y comparaciones y demás, lo posicionaron. Déjenme por acá poner el cursor para poderlo ver mejor. Posicionaron a Amazon Web Services como el líder en el mercado de cloud computing o computación en la nube, muy por encima de cualquier otro competidor, llámese Microsoft o llámese hasta el mismo Google. Podemos ver acá que está bastante rezagado en el tema de computación en la nube y Amazon Web Services es el líder de este mercado. Entonces ya vimos que AWS es un proveedor y no solamente un proveedor, sino que líder en el mercado de computación en la nube. Ahora, ¿cuánta cuota de mercado tiene AWS en este negocio de las nubes públicas y de computación en la nube? Pues resulta, para que nos demos una idea, que Amazon factura más del doble de lo que su competidor en segundo lugar está generando o está ingresando. Amazon factura o facturó en el 2020 alrededor de 26 mil millones de dólares. Tiene alrededor de un 40 por ciento de la cuota de mercado. Yo sé que este número es tan grande que a veces uno cuesta hacerse una idea de cuántos son 26 mil millones de dólares. En mi caso, yo vivo en Costa Rica y para darles un punto de comparación, el producto interno bruto, que es la cantidad de servicios y productos que produce un país, el PIB de Costa Rica es de 60 mil millones y solo Amazon ya genera casi que la mitad de lo que producimos en todo Costa Rica juntos. Es para que se den una idea de lo grande que es este negocio y de la cantidad de dinero que genera en especialmente a compañías como Amazon y Microsoft, que son por ahí los líderes de 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 cuota en cuanto a ingresos. Algo que quería mencionarle también a manera de referencia es algunos de los clientes que que tiene esta nube de de AWS. Por acá los que son más 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 gamers, más del lado de juego van a reconocer estos dos nombres EA y Epic Games, que son un par de empresas de del lado de los videojuegos. Por acá tenemos otras empresas del lado financiero. En Verizon, otra de las empresas que nos puede venir a la mente el nombre. Yelp y Airbnb en el lado de hotelería y la lista sigue y sigue. Como pudimos ver, el 40 por ciento de la industria va a tender a utilizar la nube de AWS en cierta en mayor o menor medida, pero por por mucho es la el líder de mercado y va a tener la mayor cantidad de la mayor bolsa de clientes comparado con sus competidores. Ahora algo muy importante. Ya vimos que Amazon Web Services es el líder de mercado. Ya vimos que la computación en la nube es simplemente tener acceso a recursos a través de internet. Pero por qué debería yo estudiar Amazon Web Services? Acá está mi versión del por qué. Yo digo que hay que estudiar AWS o Amazon Web Services porque es un área en el que hay mucho trabajo. Al final de cuentas, a todos nos interesa el tema del trabajo. Entonces, por acá yo considero que es una de las razones importantes. Según Yahoo, el crecimiento de la nube o el negocio de la nube va a mantenerse fijo en un 16 por ciento durante los próximos cuatro años. Yo me cuesta encontrar mercados que vayan a tener ese crecimiento año contra año. 16 por ciento es una cifra gigante y para nosotros los beneficios de que crezcan este mercado de la nube es que va a crecer también la oferta o perdón, la demanda de profesionales en la nube. Las empresas van a necesitar más, más personas calificadas en este, en este tema de computación en la nube. Entonces, por ahí se nos abre una oportunidad. Si lo vemos desde el punto de vista de trabajar para una empresa. Ahora, si usted me dice que usted está más en el lado del emprendedurismo, pues también, también le funciona estudiar a AWS porque le va a abrir un abanico de opciones que cuando ya usted haya estudiado el tema de computación en la nube y AWS se va a dar cuenta que no es cuestión del otro mundo la capacidad de crear un servidor. Usted va a poder crear una base de datos o una página web. Si usted tiene algún negocio o emprendimiento en el que necesite una página web, va a ser capaz de crearla. Porque ya toda la complejidad y todos los tecnicismos que hace 15 años se tenían que tomar en cuenta para instalar un servicio de base de datos o un servicio de página web. Amazon lo está haciendo ahora súper fácil para nosotros los usuarios finales. Entonces, la complejidad se ha reducido un montón y como les decía anteriormente, se ha abaratado un montón los costos. Antes teníamos que pagar miles de dólares para pretender tener un servicio web. Ahora con un par de dólares podemos montar nuestro servidor y montar nuestros servicios. Vamos a ver. No sé si abrimos el espacio para preguntas. Veo que por acá en el chat tengo uno. Voy a dar un chance para ver si es una pregunta. Ok. No. Por ahí todo bien. Y por ahí los compañeros me colaboran si en algún momento tenemos una pregunta. Espero que hasta el momento esté todo claro. Creo que es suficiente de introducción. Quiero que vayamos de una vez al tema de un demo. Quiero enseñarles la plataforma. Quiero enseñarles AWS. Quiero por lo menos darle unas unas pinceladas de cómo se utilizan los servicios para que nos llevemos una idea de lo que podemos hacer en un proveedor de computación en la nube. En este caso de AWS. Entonces por ahí quiero llevarlos a la página de nuestro proveedor AWS. Ok. Esto que estamos viendo acá en pantalla es la página, el portal, la consola de manejo se llama de AWS. En esta consola es el punto de entrada para absolutamente todos los servicios que ellos nos ofrecen. La última vez que revisé teníamos 227 servicios que nos ofrecía la nube. Desde servicios de almacenamiento hasta servicios de redes, hasta servicios de bases de datos y servidores y demás. Entonces como podrán imaginarse es una una suma bastante grande de de servicios. Ahora quiero mostrarles uno de los servicios más populares que tenemos en el área de la computación o la informática. Como pueden ver, esta es la consola principal y acá nos describe todas las categorías de esos servicios que nos ofrece AWS desde servicios para controlar los gastos o los costos que yo en los que yo incurro en la página. O sea, yo puedo desde definir alarmas para decirle a AWS yo no quiero pasarme de gastar 10 dólares este mes. Entonces yo puedo definir alarmas para que AWS me me ayude con eso. Hasta servicios de almacenamiento. donde yo puedo exponer archivos a personas que estén al otro lado del mundo sin que esas personas vean afectada su velocidad de descarga. Por ahí Amazon tiene regiones en Tokio, tiene regiones en en diferentes lugares de Asia. Entonces, como ejemplo, uno podría tener sus archivos o generar su contenido aquí en en América y mandarlo hasta hasta Asia sin que los sin que los clientes experimenten una una afectación en el servicio. Creo que tenemos a Sergio con una pregunta. Ok, sí, ya. Ahí me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ok. No, la consulta es, digamos que yo adquiero un servicio de estos para un almacenaje de datos de mi empresa, sean planillas o lo que sea. Este, digamos que ya yo quisiera, pues prescindir de Amazon. Esos datos, este, ellos me los devuelven, digamos, íntegros a mí o inclusive a otra compañía que yo me quisiera pasar a Azure. Ellos hacen la migración o eso. ¿Cómo, cómo se manejaría uno esos datos que tiene que prescindir de ellos o tiene que pagar una multa o cómo funciona? Muy buena pregunta. Voy a asumir que estamos. ¿Cómo puedo quitarme el micrófono? Es que no lo encuentro. Vamos a ver, ya te digo. Si quieres, ya, ahí está. Perfecto. Gracias, Sergio. Sí, tal vez la pregunta que hacía Sergio es en el momento en que yo ya me cansé del proveedor AWS y quiero decirle, no, ya hasta aquí llegamos. Yo me voy a pasar a otra nube. Es una pregunta un poco complicada porque, digamos, digamos, asumamos que Sergio estaba utilizando el servicio DS3, que es uno de los tantos que nos permiten almacenar archivos en la nube de AWS. En el momento en que Sergio diga, ya no tengo ganas de seguir en AWS, sino quiero pasarme a la nube de Azure. Azure es el proveedor que le va a ofrecer facilidades para migrar desde AWS hasta Azure. No es que AWS le va a facilitar las cosas para que usted se vaya. Ellos simplemente van a seguirle exponiendo sus datos aquí hasta que usted deje de facturar. En el momento en que usted deje de facturar, va a perder el acceso a sus datos y van a ser destruidos. Pero la idea es que si usted quiere migrar a otra nube, llámese Azure o llámese Google Cloud, tiene que hacer la migración desde esa otra nube, jalar los datos para que se pueda de manera segura borrarlos desde su cuenta de AWS. No sé si por ahí cubrimos la pregunta, Sergio. Creo que creo que creo que sí, cualquier cosa me me levanta la mano por ahí o me ponen el chat. Perfecto. Sergio, gracias a usted por preguntar y recuerden cualquier duda, estamos a la orden y para eso estamos. Ok, te mencionaba aprovechando que estamos en la en el área de almacenamiento. Amazon ofrece distintas opciones para yo almacenar archivos y para yo exponerlos a clientes. No sé, por poner un ejemplo, si yo quiero guardar, no sé, las fotos de mi de mi matrimonio y quiero guardarlos ahí y no los voy a utilizar en un año porque yo quiero que no sé, en 40 años yo estar seguro que voy a poder ir y volverlas a consultar. Entonces, por ahí Amazon me ofrece un servicio muy, muy barato por por terabyte. Eso sí, es un poquito más, más lento para recuperar los datos, pero como yo tengo planeado no tocar esos datos hasta dentro de 40 años, yo podría utilizar una categoría de del servicio de STRI o S3 llamada a Glaciar. En este tipo de almacenamiento yo pago poquito por terabyte, sacrifico un poco del ancho de banda, pero al final de cuentas se adaptaba a mi caso de uso. No así, si yo tuviera un archivo de acceso frecuente en el que yo estoy planeando cada cierto tiempo estar yendo a agregar más datos o descargar ese archivo o algo por el estilo. Yo tengo por ahí unos videos que me gusta estar guardando en S3, entonces yo ocuparía una versión un poquito más rápida de descarga para poder utilizar mis videos o mi contenido y tener acceso a él de manera más frecuente. Adelante, Sergio. Ok, este, no, otra consulta, no sé si me, si me voy a adelantar, una pregunta, luego, este, yo también puedo tener aplicaciones, digamos, que yo creé corriendo en esa nube y, digamos, tienen que ser en un idioma, bueno, un idioma no, en un lenguaje en específico, ya sea Java o Python o puede soportar varios lenguajes. Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Usted puede tener aplicaciones corriendo en la nube de, de Hable OS. Dependiendo del servicio que usted utilice, se restringe a ciertos lenguajes de programación, pero hay una, hay un servicio en el que usted es el dueño del servidor y usted decide qué correr, qué instalar y qué, qué ejecutar en ese, en ese servidor. Entonces, por ahí está cubierto, aunque usted no esté utilizando Python o Java o, o, o los lenguajes más populares de momento. Entonces, por ahí, la respuesta es sí. Usted puede ejecutar su código y va a poder ejecutar cualquier tipo de, de código, siempre y cuando pueda instalarlo en el servidor que usted va a manejar. En ese, en ese tipo de, o en ese, en esa modalidad. Usted es el dueño del servidor y usted se encarga de instalar todo lo necesario para que ese código pueda ser ejecutado. Valeria, por ahí nos pregunta que qué nivel de conocimiento en informática es necesario para comenzar a especializarse en Hable OS. Le voy a dar la respuesta más sincera que tengo, Valeria, y es, si usted sabe conectarse a una reunión de Zoom, si usted sabe conectarse a, a, a una videollamada, eso es lo que necesitamos para, para iniciar en este mundo de Hable OS. Por ahí hay servicios o, o AWS tiene esa, esa facilidad. Ellos, por cada, por cada área que vemos acá, por ejemplo, almacenamiento, le van a ofrecer una versión para usuarios que no sean tan técnicos, que no tengan necesariamente, son programadores o desarrolladores, y le van a ofrecer una versión con más opciones de, de personalización para usuarios de, del mundo de la informática. Entonces, si yo tengo un, un, un perfil diferente a la informática, llámese, soy abogado, o llámese, soy, no sé, escritor, escultor, lo que sea, y yo ya sé cómo utilizar una, una computadora en sus, en sus programitas básicos, como un navegador, o como, eh, un gestor de videollamadas, como Zoom, es todo lo que necesito, y yo, yo voy a ser capaz, una vez que, que llevemos un poco de entrenamiento, voy a ser capaz de crear algo tan, que suena tan complejo como un servidor web, porque la verdad es que Amazon lo ha simplificado un montón, y con, que, con cuatro clics, podemos montar un servidor web, entonces, por ahí la, las facilidades que nos ofrecen, es, son, son geniales, y está abierto, precisamente, para que todos podamos, eh, ser usuarios de la nube. Entonces, por ahí cubrimos esa pregunta. Gracias a usted, Valeria. Ok. Creo que seguimos, porque quería mostrarles, cómo se veía la interfaz de, de Amazon Street, rápidamente, antes de irnos a la parte de bases de datos y servidores. Amazon Street, tiene un, algo llamado buckets. Eh, un bucket, podemos verlo como una carpeta, para fines prácticos. En un bucket, lo que yo voy a poder hacer, es, subir archivos. Entonces, yo por aquí puedo ponerle, bucket. Le elijo un nombre, AWS, VLA, webinar. Le elijo un nombre, por aquí yo puedo dejar todas las opciones por defecto, sin preocuparme por los detalles técnicos que haya detrás. Me puedo venir hasta el puro final, y decirle, crear bucket. Con este simple ejercicio que acabamos de hacer, yo lo que hice fue, una carpeta, donde yo podría cargar archivos, y luego me va a generar un link. Ese link se los puedo, se lo puedo pasar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Y esa persona va a ser capaz de descargar mi contenido. Entonces, eh, como pueden ver, estamos haciendo uso, de una red, de llamada internet. En el caso de Amazon, ellos tienen un montón de cableado dedicado para sus servicios. Entonces, son súper potentes, súper rápidas las velocidades de transferencia y demás. Y tienen cobertura global, que es algo muy importante. Si yo voy a tener clientes en, no sé, en África, o en Europa, y yo viviendo en América, eso no representa ningún impedimento, y me va a ofrecer buena velocidad de, de descarga, para los contenidos que yo suba, en mi, en mi Woken, en este caso, que estamos utilizando el servicio de, de Stree. Ahora sí, seguimos en la parte de servicios, porque quiero que lleguemos a otro de los más populares, que es el de bases de datos. Las bases de datos, como ustedes podrán haber escuchado, son sistemas o software, encargado de manejar grandes volúmenes de datos. Normalmente, puede hacerse muy complicado el tema de, de bases de datos, es una carrera en sí sola, y demás, pero en Amazon, yo puedo elegir alguno de los tantos motores, de bases de datos que tenga, y en cuestión de un par de clics, crear una tabla, que me va a permitir almacenar datos. Acá, por ejemplo, estamos utilizando un, un motor que se llama DynamoDB, y con solo yo darle aquí, crear tabla, me va a pedir un nombre, que no sé, vamos a ponerle, tabla, webinar, me va a pedir una clave de participación, que es básicamente un valor, le voy a decir que es un ID, y yo le doy crear, dejo el resto en, configuración por defecto, porque no, no queremos meternos en detalles técnicos ahorita, le doy crear tabla, y con ese simple clic, simple, pero muy poderoso, como podemos ver acá, Amazon se está encargando, de crearme una base de datos, de crearme una tabla, y yo simplemente, como usuario final, digo, ok, yo quiero almacenar ahí, no sé, información, de, de ventas, de mi empresa, o quiero almacenar información de, no sé, si soy estudiante, tal vez, notas que haya llevado, algo por el estilo, lo que a ustedes se les ocurra, ya podrían empezar a utilizar, esta tabla para esos fines, ya aquí está creada, como podemos ver, ya podríamos hacerle consultas, si tuviera datos, ya podríamos hacerle inserción de datos, y demás, entonces es un tema, que está bastante simplificado, por Amazon, y ellos se encargaron de abstraer, toda la parte técnica, detrás de cómo funciona la base de datos, y para nosotros, como usuarios finales, simplemente, jugamos ese rol, de ingresar los datos, en la, en la tabla que creamos, por ahí, ese es el otro servicio de, de base de datos, que quería enseñarles, no sé si, si podemos de una vez, ir al servicio, de servidores, que es el que, normalmente, las personas, pensamos que es el más complicado, y para ello, voy a utilizar, hay como, los dos más populares, son, Easy2, y LightSale, pero LightSale, es como la versión, con menos configuración, entonces, es la que quiero mostrarles, por acá me dice, creo que no está en español, no importa, por acá me dice, buenas tardes, yo, lo que quiero hacer, es un servidor, los servidores, en, en este programita, de LightSale, se conocen como instancias, son este servicio, de LightSale, se conocen como instancias, lo que yo quiero hacer ahora, es crear un servidor web, entonces, voy a decirle, que me creo una instancia, ojo, aquí me dice, quiero crearlo, en la zona, que está en Virginia, sí, 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 puede ser, porque en realidad, no tenemos, ninguna más cercana, creo, entonces, esa me sirve, me dice, quiero utilizar un sistema Linux, o quiero utilizar un sistema Windows, si yo no tengo idea, de qué es uno, o qué es otro, simplemente, dejo la configuración, por defecto, acá me dice, quiere instalarle, una aplicación, o quiere instalarle, solamente el sistema operativo, yo creo que para fines prácticos, digámosle que, solamente el sistema operativo, tal vez, o tal vez este, que tiene una aplicación sencilla, por ahí web, y le decimos, dejo el resto de las opciones, en el valor por defecto, aquí Amazon me está diciendo, de una vez de antemano, en cuánto me va a salir, el servidor que yo voy a crear, va desde los 3 dólares, hasta los 160 dólares, de qué va a depender, el precio, de la capacidad, que tenga cada servidor, cuando hablamos de capacidad, hablamos de memoria, hablamos de almacenamiento, y hablamos de procesadores, si yo digo, no, para, para fines del demo, me sirve, el más baratito, el de 3.5 dólares al mes, lo dejo por ahí, luego sigo con el resto de valores, por defecto, y le voy a decir, hágame por favor la instancia, va a tomar algunos segundos, y lo que estamos haciendo es, Amazon, físicamente tiene servidores, en el norte de Virginia, que fue la región, que seleccionamos, esos servidores, van a levantar, un servidor virtual, con 512 megabytes de RAM, y un CPU, que va a tener instalada, una aplicación, que se llama LAMPHP, y esta aplicación, es la que, o este servidor, es el que podríamos utilizar nosotros, para los fines que queramos, ya sea subir nuestra página web, o lo que fuera, pero como pudieron ver, en que, un, dos clics, tres clics, yo levanté un servidor, en Estados Unidos, si yo hubiera querido, o lo hubiera levantado, en Asia, o en Europa, o en África, el, Amazon tiene infraestructura, en alrededor del, alrededor de todo el mundo, entonces, la región, no es un, no es un problema, por acá me puede decir, eh, otros detalles, vamos a ver, cómo podemos conectarnos, ahorita me dice, que está corriendo, me dice, que está la aplicación, disponible, si yo le doy clic aquí, me va a mostrar, un poco más de detalles, me dice, que tiene una dirección IP, que yo puedo conectarme, con este usuario, y demás, si yo voy a esta IP, creo que es, por defecto, va a estar vacía, ah no, por acá, si yo le doy clic, a esta dirección IP, no sé si me mostraron, una pantalla de bienvenida, o simplemente, me deja ahí, vacío, si, creo que esto no trae, en la pantalla de bienvenida, pero, el servidor está corriendo, según nos dice, AWS, y lo creamos, en un par de clics, con este servidor, se puede usar, para fines empresariales, o comerciales, eso va a depender, de la, de la licencia, del, de la aplicación, que utilicemos, por ejemplo, yo aquí, no recuerdo, que utilice, LAN PHP, que es código abierto, y yo puedo utilizarlo, para fines comerciales, hay otras, habían otras instancias, en el que yo podía elegir, un software, de e-commerce, como Magento, ya ahí, sí habría que revisar, las políticas, de esa, de esa aplicación, en sí, si, si Magento, me deja utilizarlo, para fines comerciales, perfecto, y si por ahí, tengo que pagar, algún extra, de licenciamiento, tendría que averiguármelo, en el lado de, de los pagos, aunque yo, creo, que ya, más o me decía, cuánto me iba a cobrar, por ese servidor, entonces no debería haber, ningún, ningún problema, porque ellos se encargan, de esta parte, del, del licenciamiento, entonces yo, como usuario final, me desentiendo, de ese tipo, de pagos, vamos a volver, a la página, inicial de AWS, para seguirles mostrando, un poco más, de los servicios, otro de los servicios, en el, en el área, de la informática, o de computación, o recursos de cómputo, en la nube, se llama Beanstalk, con Beanstalk, lo que Amazon, me dice es, a, usted deme el código, y yo le digo, qué infraestructura, necesita, yo le creo, la infraestructura, para correr ese código, va un poco, a, relacionado, con la pregunta, que nos hacía Sergio, y que si podíamos, ejecutar cualquier código, en Beanstalk, tenemos, a, la capacidad, de crear servidores, entonces, vamos a decirle, servidor, demo, webinar, con este servidor, que vamos a crear, por acá, vamos a decirle, que, este nombre, lo deje por ahí, la plataforma, es pública, y, vamos a decirle, que es un Python, y el resto, lo dejamos por ahí, acá está tal vez, una de las, de las respuestas, a la pregunta, de Sergio, en este servicio, en específico, me ofrece, soporte, para estos lenguajes, .NET, PHP, Python, Ruby, y todos estos, que vemos por acá, pero como yo le mencioné, en la respuesta, hay otros servicios, que ofrecen aún más, más soporte, voy a decirle, que nos instale, una aplicación de muestra, aquí lo que está haciendo, por debajo, AWS, es, yo le di un código, de muestra, y es lo que está haciendo, es construirme, un ambiente, en el que ese código, se pueda ejecutar, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando, de servidores, estamos hablando, de bases de datos, estamos hablando, de software, que cobran esos servidores, para ejecutar ciertas tareas, y demás, y, eso es lo que estamos haciendo, en este servicio, llamado, Elastic Instock, como pudimos ver, al ser un servicio, que trata de inferir, lo que el código dice, para poder crear, la infraestructura adecuada, para ese, para ese código, tiene límite, en la cantidad de lenguajes, de programación, que soporta, pero, vamos a ver más adelante, que hay otros servicios, en el que no tenemos, esta clase de limitaciones, vamos a darle unos cuantos segundos, a que se termine, de crear este, este servicio, por mientras, voy a irles comentando, los otros servicios, que nos ofrece, AWS, para los entusiastas, de temas, como, blockchain, y temas, como, criptomonedas, y demás, hay servicios, en el que podemos trabajar, con cadenas de bloques, por ahí, pueden darse una, darle una ojía, también, a este tipo, de casos de uso, más específicos, para ciertas, para ciertos clientes, también, tenemos herramientas, para desarrolladores, y tenemos personas, en el área de, del desarrollo, de software, por ahí, van a encontrar, muchas herramientas, en esa categoría, si tenemos, científicos de datos, hay muchísimos servicios, para el área, de machine learning, y de igual manera, si estamos en desarrollo, de cosas como robots, o satélites, como podemos ver, aquí hay de todo, para, para diferentes casos, de uso, el servicio, que quería mostrarles, que era como más de uso general, se llama, easy to, pero voy a darle un momento, a nuestro servidor, de, de elastic binstock, que se termine de crear, para poder mostrarles, el resultado final, que debería ser, una paginita web, con una pantalla de bienvenida, y que en realidad, sería reemplazada, por el contenido, que yo como usuario, defina, una vez que ya sepa, que quiero hacer, con esa página web, acá me dice, que está lanzando servidores, que puede tomar, un par de segundos, o minutos, acá me dice, que está creando, grupos de seguridad, esto es algo, que no mencioné, pero que es sumamente importante, si yo no soy una persona, con un, con un background, en informática, a mí me conviene, un montón, que sea Amazon, el que se encargue, de la seguridad, de mi aplicación, con servicios, como Beanstalk, Amazon dice, ok, usted no se preocupe, por la seguridad, no se preocupe, por los ataques, no se preocupe, por el mantenimiento, por los backups, y nada de eso, yo me encargo, de todas esas, pormenores, y usted simplemente, encárguese de, trabajar en su paginita web, en exponer a los clientes, en hacer publicidad, en lo que sea, que usted decía, en su empresa, entonces, por ahí nos da, esa facilidad, de desentendernos, de la parte, tal vez técnica, o de, ciberseguridad, y demás, y enfocarnos, en lo que realmente, nos interesa, como usuarios, que es que la aplicación sirva, que la aplicación, sea expuesta, a los clientes, por acá, vamos a abrir, esa aplicación, que acabamos de crear, como pudieron ver, es una pantallita, de bienvenida, pero este contenido, puede ser tan complejo, como una página web, de las que vemos, comercialmente, como la de Amazon.com, que venden miles de productos, eso va a depender, de cuánto trabajo, le metamos, para configurarla, y del caso de uso, que nosotros, como usuarios finales, tenemos, este servicio, que acabamos de ver, se llama, Elastic Pinstock, por ahí, tenemos el ambiente, y ahora quiero, que vayamos a la parte de, yo déjeme borrar, de una vez, este servidor, vamos a darle, detener, o terminar, y así de fácil, como lo cree, puedo borrar, esa paginita web, que acabamos de crear, por acá, le agregué, un espacio de más, me está diciendo, que, copié mal, era esto, lo que debía copiar, y vamos a borrar, ese ambiente, que acabamos de crear, ahora sí, el otro servicio, que quería cubrir, para la sesión, se llama, Easy2, que es el, uno de los pioneros, en cuanto, uno de los pioneros, o de los servicios, pioneros, que tuvo AWS, de los primeros, que lanzaron, y de su caballo, de batalla, por muchos años, el que más rédito, les da, vamos a darle, en lanzar instancias, recuerden, que instancia, es sinónimo, de servidor, para fines prácticos, entonces, por aquí, lo que me deja Amazon, es elegir, qué tipo de servidor, yo quiero, ejecutar, yo voy a decirle, que quiero ejecutar, un servidor, con un sistema operativo, Amazon Linux, si yo quisiera, podría decirle, no, ejecútenme un Windows, un servidor de, de Windows, algo como, este puede ser, vamos a seleccionarlo, luego, este servidor, me va a decir, algunos pormenores, aquí podemos elegir, la cantidad de CPU, sin memoria, como pueden ver, el servicio de Easy2, es un poquito más técnico, que el de LightSale, en el de LightSale, no tuve que preocuparme, por nada de esto, simplemente, le dije lanzar, y listo, aquí nos está pidiendo, como más configuraciones, igual acá, más detalles técnicos, que podemos dejar, en la configuración, por defecto, acá un tema, de disco duro, cuánto disco, quiero agregarle, a mi sistema operativo, en el paso de etiquetas, vamos a decirle, que siguiente, grupos de seguridad, aquí soy yo, el que maneja la seguridad, entonces, yo tengo que decirle, que, quien puede entrar, a mi servidor, y quien no puede entrar, a mi servidor, por ejemplo, y le vamos a dar lanzar, voy a decirle, que confirmo, que tengo las claves, para poder ingresar, al servidor, y en cuestión, de un par de segundos, Amazon me dirá, estoy lanzando su servidor, este servidor, va a tener un gigabyte, de memoria, y va a tener un CPU, y demás detalles, que, para algunos usuarios, son importantes, entonces, por ahí Amazon, nos da la opción, de llegar a un nivel, de detalle, más profundo, que en el servicio, de, de LightSail, por ejemplo, vamos a ver, cómo está nuestro servidor, dice que está pendiente, al, está en este momento, siendo, aprovisionado, en el servidor físico, están levantando, una instancia, de nuestro, servidor virtual, y entre un par de segundos, veremos, los cambios, de hecho ya, ya está en ejecución, yo puedo decirle, a este servidor, ok, tenemos una pregunta, ok, no, era un comentario, perfecto, gracias, vamos a darle, conectar, me dice, que yo tengo, que descargar un archivo, para poder conectarme, me dice, que debo obtener, una contraseña, vamos a decirle, que, ok, tengo que esperar, un par de segundos, para poder descargar, la contraseña, para los usuarios, de Windows, que tal vez, hayan hecho, conexiones remotas, anteriormente, lo que vamos a hacer, es una conexión, RDP, donde yo voy a ser capaz, de desde mi computador, aquí en Costa Rica, conectarme al servidor, que está ya, en el otro lado del continente, en Norteamérica, en el estado de Virginia, no tengo que trasladarme hasta allá, porque recuerden, que computación en la nube, es el uso de recursos, a través de internet, entonces, en este caso, estoy utilizando un recurso, llamado servidores, a través de precisamente, el internet, vamos a decirle, ahora sí, obtener contraseña, me dice, que todavía tengo que esperar, un poquito más, para esta contraseña, no sé si, por mientras, voy a ir poniendo, un nombre a este servidor, vamos a decirle, que es un servidor Windows, vamos a darle por acá, que me guarde el nombre, vamos a ver, que aquí tiene una dirección, IP pública, que es la que vamos a utilizar, ahorita, para conectarnos, a este servidor, vamos a ver, si ahora sí, nos quiere dar la contraseña, recuperar, no me deja recuperar, todavía, por mientras, lo que voy a hacer, es decirle, que me lance, no, no me está dejando, por acá tenemos, más comentarios en el chat, por si quieren, echarles un ojito, vamos a decirle, que se conecte, al cliente de RDP, que obtengamos, nuestra contraseña, me va a pedir, unos archivos, que yo tengo ya, pregenerados, y me va a generar, una contraseña, voy a decirle, que me descifre, me va a dar un valor, que es el que vamos a usar aquí, para conectarnos, a ese servidor, quiero enseñarles, como se ve, un servidor de Windows, en realidad se ve, similar, como veríamos, un servidor, o, o un, un sistema de, de Windows, acá me está diciendo, pidiendo algunos permisos, para conectarse, y ya les voy a mostrar, la conexión, que me generó, esta pantallita, azul, que vemos por acá, que voy a expandir, la pantalla completa, en realidad, es una interfaz, que me está conectando, a un servidor, que queda en el norte, de Virginia, entonces, ahí está cargando, al ser la primera vez, tarda un poquito, en cargar la configuración, y, la pantalla de inicio, y demás, pero lo que estamos haciendo, en este momento, es precisamente, conectarnos, desde nuestra casa, hasta un servidor, en el norte de, América, vamos a ver, ya va levantando, el escritorio, como pueden ver acá, el mismo icono, de Windows, o muy parecido, al que usamos, en nuestras computadoras, de escritorio, eso sí, este es un sistema, de Windows Server, entonces va a tener, algunas otras características, de manejo, de servidores, que no tenemos, en nuestro sistema, de escritorio, y, acá está la consola, lo que quería mostrarles, en este servidor, es el administrador, de tareas, para que viéramos, que no es una computadora, común y corriente, sino es el servidorcito, con, un giga de, un giga de memoria, que habíamos creado, como pueden ver, por acá, en el lado de rendimiento, tenemos un servidor, con un gigabyte, de memoria, que es bastante poquito, para un, servidor de Windows, y con un núcleo, que fue lo que le pedimos, a AWS, que nos creara, yo aquí puedo irme, tan, 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 yo puedo pedirle, a AWS, que me cree servidores, tan grandes, como 64, 128, CPUs de memoria, yo puedo, o de, de CPUs, y con tanta memoria, como casi, que yo pueda necesitar, porque de nuevo, AWS es un proveedor, él me dice, bueno, cuánto necesita usted, cuánto está dispuesto a pagar, y él me ofrece el servicio, yo simplemente, pago por él, vamos a cerrar, este servidorcito, acá no me va a dejar, cerrarlo de aquí, entonces voy a cerrarlo, desconectemos, de ese servidor, que como podemos ver, en esta esquina, superior derecha, estaba en una zona, en el este de, Estados Unidos, vamos a darle cerrar, y, tal vez ya para, comentario, final, como pueden ver, AWS, tiene servicios, para absolutamente, bueno, para casi todos los casos, de uso, si yo soy una persona, experta en temas, informática, voy a encontrar servicios, que me van a, a permitir utilizar, toda esa expertise, si yo soy una persona, completamente ajena, al tema de informática, pero que se yo, tengo una idea, de un emprendimiento, o quiero hacer, algo con, con recursos de cómputo, y no estoy seguro, que pueda, que pueda, hacerlo de manera, a pie, digamos, rudimentaria, ya AWS, nos ofrece un montón, de facilidades, para tener que, abstraernos, de la complejidad técnica, y poder enfocarnos, en desarrollar, esa idea de negocio, o esa necesidad, que, que tengamos, y, y por ahí, lograr más avances, en menos tiempo, lo que, de nuevo, parte de lo que más me gusta, es el tema de los precios, los considero, bastante justos, me gusta la parte, en que podemos nosotros, ir viendo, cuánto vamos gastando, mes a mes, que podemos decirle, no, yo no quiero gastar, más de, más de 10 dólares, en esta, en este mes, por ponerle un ejemplo, entonces, también ahí, se ajusta, a lo que queramos gastar, en la aplicación, y, para personas, que queramos empezar, a aprender, y demás, tienen una capa gratuita, donde la mayoría, de sus servicios, se ofrecen, a manera de prueba, digamos, o, contra esa capa gratuita, entonces, para aprender, no tendríamos que gastar dinero, porque ya ellos nos ofrecen, esta capa de, de pruebas, no sé si les queda, alguna pregunta, por acá tenemos, un comentario, en el chat, ok, y, como siempre, un placer, de parte de la academia, fue, fue un gusto, haberlos tenido, acá con nosotros, y, de mi parte, siempre a la orden, por ahí, pudieron ver, mi, mi perfil de LinkedIn, si tienen alguna consulta, acerca de, de AWS, o lo que sea, estamos a la orden, y, 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 Gracias por ver el video